La candidata Claudia Margarita Zuleta Murgas presentó su programa de gobierno. Propone un César equitativo e incluyente para todos. Cuatro ejes principales de este programa de gobierno. Primero, un modelo de gobierno que recupere la confianza. Creo que una de las cosas que hoy más agobian a la población cesarense y tal vez a la población colombiana es que hemos perdido la confianza en las instituciones públicas. Porque el gobierno ha cerrado sus puertas. Porque tal vez, por intereses que no son los intereses colectivos, por intereses mezquinos tal vez, se ha excluido la participación de la sociedad civil de la toma de las decisiones públicas y de la construcción de las políticas públicas. Nosotros queremos defender un modelo de gobierno abierto, decente. Un gobierno que represente la voz y el sentir de todos los cesarenses. Queremos hacerlo, en primer lugar, actuando por el pueblo. Esto quiere decir que trabajaremos con los indígenas, con los campesinos, con los agricultores, con las organizaciones de comerciantes, de industriales, de transportadores. Actuando por el pueblo es la iniciativa que busca que no haya un solo sector de la sociedad civil, que no haya puesto su voz y que no haya ejecutado con sus manos las apuestas de gobierno que en los próximos cuatro años desarrollaremos. Vamos a hablar del segundo eje. Y para eso, antecederé con algunas cifras que sustentan las decisiones o las propuestas, más bien, que estamos planteando para ello. Lo primero es decir que el Departamento del Cesar, en los últimos años, en la última década, no ha logrado posicionarse en materia de competitividad en el territorio nacional. En el Índice Departamental de Competitividad para la medición de 2023, que hace la Comisión Nacional de Competitividad con la Universidad del Rosario, el Departamento del Cesar quedó ubicado en la posición número 21, entre 33 entidades territoriales. Eso quiere decir los 32 departamentos más la ciudad de Bogotá, la ciudad capital. Con 4.3 puntos de calificación sobre 10 posibles, el Cesar tiene hoy una ubicación en materia de competitividad en el puesto 21. El Cesar, además, y también por causa de esas falencias, hoy es uno de los departamentos con las más altas tasas de desempleo en Colombia. Ustedes lo saben. 15.9% en la última medición, lo que quiere decir que tenemos una gran parte de nuestra población desempleada, pero además con la realidad de que de la gente que efectivamente está ocupada, 872.000 cesarenses, es decir, eso es casi el 60% de la población ocupada, está ocupada en informalidad. Es decir, en una actividad que no le garantiza estabilidad, que no le garantiza seguridad social, y por lo tanto difícilmente le permite calidad de vida y escalofonamiento en materia social.